¡Hola Lovers! ¿Cómo están? Yo soy Denise Lugo y la verdad estoy súper contenta porque ya mañana entro a la secundaria Así que hoy vinimos a dar un paseo por Monterrey Porque hace mucho que no salíamos, hace mucho que no salía Monse, mi mamá, yo Y como estábamos de vacaciones aprovechamos Y yo salgo de Afebol, pero mi hijo, mi hijo Aquí en Monterrey está el paseo Santa Lucía, que es un lugar donde vienen los turistas Y está súper, súper bonito Lo más padre de todo esto es que siempre hay unas lanchitas las cuales te dan un tour por todo Santa Lucía Probablemente nosotros ya conocíamos Santa Lucía, pero no nos habíamos subido a las lanchitas Y sinceramente hay demasiada fila, pero vamos a esperar Por ahí esas lanchitas suben a la gente y les dan un tour por todo Santa Lucía Así que ¡vamos! No sé cuántas veces me vean petos, pero a mí que no me vio Aquí yo me subí en los caravallos y eso y yo que estaba en el tipo Que le iba a dar vueltas, obviamente a veces como a los parques de diversiones que le pican un botón y empieza a dar vueltas Pero no, la señora le empezó a dar con la mano y yo como de ¡Esto es máxima velocidad! No es más rápido ¡No es más verdad! Lo mental es tradicional, cruzarte cuando estaba en verde Y bueno, lo versorita vamos a pagar ya para empezar a formarnos La verdad sí hay demasiada fila Pero todo por divertirnos Estas son como las trajineras de Xochimilco Pero en Monterrey De hecho yo nunca he ido a Xochimilco A las trajineras Del Uber ya llegó la lanchita Entonces ya nos vamos a subir Les voy a grabar todo el recorrido Por si quieren venir algún día y visiten El Uber ya nos pasaron en la antibacterial Así que ya vamos a subirnos Me siento chido de que se vaya el agua a la cara Vamos a Power Vamos a Busquimilco Y la Toma Lógic que es turquina Es turquina El Uber ya nos va a abrir Y van a la carita Y van a abrir Esto no está Dariamente ¿Veres? En laים Chocamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué se escucha? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos dio hambre el paseo, nos quedamos, nos llevamos de nuevo, teníamos que pagar nuevamente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!